Música Hoy buenas noches, soy Julián Bedoya Pulgarín, presidente de la Asamblea Departamental y estamos en Diálogo Abierto, el espacio institucional de la Corporación para que usted ciudadano opine, participe y juntos construyamos la sociedad que queremos Esta noche vamos a hablar de la línea 4 del Plan de Desarrollo Antioquia con Inclusión Social Para esto hemos invitado al diputado Rigoberto Arroyave, honorable diputado, bienvenido a Diálogo Abierto Muy buenas noches para usted Julián y para todos los televidentes del Departamento de Antioquia Bueno, esta línea número 4 de Inclusión Social lo que busca es acercar a los ciudadanos a las oportunidades para que de esta manera puedan realizar una formación integral logrando suplir sus necesidades básicas insatisfechas y así poder construir la sociedad que todos queremos Para que entremos en un contexto de cómo va a estar estructurada esta línea ¿Cuáles son sus componentes, los programas y proyectos? Vamos a ver el siguiente bloque informativo, veámoslo Línea 4, Inclusión Social Con un presupuesto de 2.5 billones, esta línea busca generar en las personas y los territorios condiciones básicas de forma que su condición social no sea un obstáculo para la construcción de una vida digna Contiene proyectos como Formación del Talento Humano y del Liderazgo Social Alianza Antioquia por la Equidad Concurso Mujeres Jóvenes Talento Organización del Sistema Departamental de Participación Esta línea se agrupa en 5 componentes Participación para el Desarrollo Condiciones Básicas de Bienestar Generación con Garantía de Derechos Mujeres Protagonistas del Desarrollo Población Incluida Durante la discusión de esta línea número 4, los 26 diputados del Departamento de Antioquia y el Gobierno Departamental han realizado un diagnóstico de cómo es la situación social en el Departamento de Antioquia cuáles son las necesidades básicas insatisfechas y cómo vamos a hacer con Antioquia la Más Educada un programa de inclusión social donde las personas se puedan acercar a las oportunidades sin distensión de color, de raza, de religión, de condición social Diputado Rigoberto, usted por qué no nos da su opinión frente al diagnóstico y qué es lo que se ha encontrado en el Departamento de Antioquia y por qué hoy, a pesar de que somos la segunda economía más importante del país que somos los primeros productores de plátano y banano, los segundos en floricultura el 40% del oro que se exporta desde Colombia es extraído de los subsuelos de aquí de nuestro departamento todavía hay una brecha de la inequidad y de la pobreza tan amplia Gracias Julián, yo pienso que lo primero que hay que decir es que en Antioquia hay una gran debilidad y una desigualdad unos municipios ricos y unos municipios pobres uno podría comparar la subregión del Valle de Aburrá con la subregión del Bajo Cauca ni mucho menos con la subregión del Urabá ahí observamos nosotros la inequidad y la injusticia y la deuda social que tenemos hoy nosotros para buscar que haya igualdad y por eso, atentamente, estamos nosotros trabajando este plan de desarrollo para buscar cómo atacar y cómo llegar a estas poblaciones que por muchos años el Estado, nosotros, no hemos podido atender sus necesidades insatisfechas es que mire, Colombia en necesidades básicas y satisfechas tiene un 27% de su población susumido a esas necesidades insatisfechas Antioquia está en un promedio del 22.9% y el Valle de Aburrá está con necesidades básicas y satisfechas en un 11.51% eso quiere decir que nosotros hoy tenemos que mirar cómo atendemos más unas subregiones que otras subregiones del Departamento de Antioquia Muy bien, recordemos que este es un programa en vivo nuestras líneas telefónicas son el 232-5167 232-5167 estamos hablando del plan de desarrollo Línea 4 Antioquia con Inclusión Social y recordemos que para esta línea estratégica del Departamento de Antioquia va a tener la posibilidad de un presupuesto de 2.5 billones va a tener 19 programas y 47 proyectos que buscan acercarnos a unas condiciones de vida más dignas acabando la inequidad y la pobreza y lo más importante, que exista inclusión social en todo el Departamento de Antioquia hablemosle doctor Rigoberto de la participación para el desarrollo cómo se piensa fortalecer la sociedad civil, las instituciones políticas desde esta primera línea y este primer componente A ver, esta línea lo que busca es acercar a los jóvenes, a las mujeres y a todas las personas a que participen en este país que es un país de derecho en todas sus iniciativas gremiales, agremiaciones y todo esto que tiene que ver sobre todo en su organización se invita y se participa y tiene unos programas y unos proyectos para atenderlos en la parte de la conformación de las juntas de acción comunal en la parte de la conformación de las juntas de vivienda y en todas las organizaciones y gremios que de alguna manera van a buscar mejorar la calidad de vida de los antioqueños lógicamente, pues vendrá la parte donde se tiene que decidir cuando se van a elegir sus mandatarios la parte democrática, libre, espontánea de elegir y también ser elegidos ahí hay unas líneas, unos proyectos y unos programas que van a entrar a fortalecer la capacitación y la capacidad de liderazgo de los antioqueños llámese hombres o mujeres, jóvenes o adultos Viene un componente, el número dos condiciones básicas para el bienestar social según la última encuesta del DANE se nos manifiesta que en el departamento de Antioquia en las zonas rurales, solo el 18% de la población tiene acceso al agua potable en este componente se va a hablar del tema de la seguridad alimentaria del tema de la salud, del agua potable y de la electrificación ¿Usted por qué no nos da su opinión sobre ese primer tema de salud? el tema que se viene hablando sobre la EPS mixta Gracias Juliana, yo pienso que hoy la salud como en todo el país está en cuidados intensivos hoy la plata que nos llega por el sistema general de participación eso es insuficiente para atender todas las necesidades que tenemos de la población y además cuando hoy estamos hablando de toda la inclusión de una salud con atención universal y la estamos haciendo feticiamente en cobertura pero no la estamos mirando en calidad si miramos cada uno de los hospitales de cada una de las subregiones de cada uno de los municipios observamos y miramos que hay una deficiencia en su infraestructura física en dotación, en la falta de médicos en la falta de medicamentos ahí es donde nosotros tenemos que entrar a proponer que en el plan de desarrollo que den proyectos que entren a subsanar la construcción de nuevos hospitales la restauración de los que hoy están prácticamente acabados mirar como vamos a fortalecer la parte médica y profesional la parte de los medicamentos y una muy especial es que hoy prácticamente la población del Cisbenizada nos la está atendiendo una EPS que va a salir del mercado y se está pensando en la construcción de una nueva EPS una nueva EPS que creo que va a entrar a resolver todos los problemas que hoy tenemos la mala tensión que no nos funciona la red y nosotros necesitamos en Antioquia una red bien fortalecida entre todos los hospitales para que le podamos dar cobertura total y esa EPS mixta pues ahí entraría las cajas de compensación familiar entraría la gobernación de Antioquia y entraría el municipio de Medellín ahí podríamos entrar en el primer punto de la alianza de la primera propuesta de la alianza Antioquia-Medellín o sea la alianza AMA yo pienso que si fortalecemos una propuesta de crear una EPS mixta puede ser solución para que así nos funcione la salud en el departamento de Antioquia como todo da igual que está en cuidados intensivos en un SOS por falta de atención de unas políticas estatales en este componente básicas para el bienestar también hay uno de los programas que es seguridad alimentaria nosotros somos conocedores que en las primeras infancias los niños desde 0 a 5 años es donde deben contar con el suplemento alimentario necesario para su desarrollo tanto físico motriz como intelectual como va a llegar el departamento de Antioquia a todos los niños y niñas de los territorios para garantizar este tema de la seguridad alimentaria a ver en el plan de desarrollo se recoge un historial de un programa de los más bonitos que tiene hoy Antioquia para atender la desigualdad y la pobreza es que hoy se están atendiendo todos los niños con el complemento alimenticio el fortalecimiento a los restaurantes escolares y restaurantes comunitarios pero además ya nace un nuevo valor agregado a estos programas que son las huertas caseras tratando de que no se quede solamente lo que pueda ofrecer este programa Maná sino que la gente empiece a aprender a sembrar para que en un futuro pueda ser autosuficiente y no dependa de lo que hoy le está mandando el gobierno nacional o el gobierno departamental para atender la desnutrición creo que este programa bien manejado nos puede ayudar en acabar con la pobreza con la miseria con la desnutrición de los niños del departamento de Antioquia creo que lo estamos respaldando le estamos diciendo que ojalá no se quedara tan cortico en plata sino que le metiéramos más plata a este programa porque uno de los problemas que estamos viendo es que hoy el aforo del plan de desarrollo no lo vemos como ajustado a la realidad de tantas necesidades sobre todo en este programa Maná tenemos una llamada de Mauricio desde el municipio de Caldas Mauricio buenas noches bienvenido a diálogo abierto muy buenas noches un saludo muy especial a todos los antioqueños que nos escuchan en este programa mi pregunta básicamente va sobre la red hospitalaria que tenemos en el suroeste de Antioquia y yo ante eso también tengo un comentario y me gustaría mucho saber el comentario de ustedes diputados sabemos que Antioquia se ha quedado sin liderazgo político desde los senadores los representantes es lamentable también observar la asamblea que tenemos que va a ser la asamblea frente a este tema un tema que es triste ver la gente morir en los hospitales solamente la salud es un negocio que se volvió para las personas que tienen dinero es que va a ser esta dirigencia de la verdad tan discreta que hay en este momento por solucionar ese problema que vivimos todos en el suroeste antioqueño muchas gracias a usted Mauricio una feliz noche diputado Rigoberto yo pienso que el problema de la salud y la red hospitalaria es debido a falta de unas políticas claras desde el estado hoy pues la obligación cae recae en los departamentos y en los municipios y yo sé que tenemos muchos problemas los debatimos y se los dimos a conocer a la nueva secretaria de salud departamental ahí fue donde ella nos planteó la necesidad que tenía hoy el departamento de tener una EPS mixta donde comprometiéramos al estado con las cajas de las cajas de compensación familiar donde estuviera liderando el gobierno departamental y donde por primera vez incluyéramos la participación del municipio de Medellín para así hacer un esfuerzo entre todos conjuntamente para mejorar en la parte de la infraestructura en la parte de los medicamentos en la parte de la calidad y la necesidad que falta la falta de médicos en los hospitales y para que tuviéramos una red hospitalaria que tuviera la capacidad de atender en el menos tiempo posible a todas las necesidades cuando se requieran desde cuál es que el municipio del departamento de Antioquia esa sería yo pienso que una muy buena propuesta la estamos respaldando y está dentro del plan de desarrollo la nueva DPS mixta para complementarle a Mauricio no es desconocer que no es solo en el departamento de Antioquia sino en todo el país las dificultades que tenemos con el sector salud y esto es debido a la política pública nacional en esto no solo tienen que ver ni los concejales ni los diputados ni los congresistas sino que es a nivel Colombia el colapso que se viene dando en la prestación del servicio en instalaciones adecuadas personal idóneo el acceso a los medicamentos necesarios es una dificultad por la cual está atravesando el sector salud a nivel nacional desde aquí desde Antioquia del departamento de la mano del gobernador Sergio Fajardo de estos 26 diputados le vamos a poner todo el empeño todo el entusiasmo todo el corazón para garantizar que la platica de la salud verdaderamente se invierta en una cobertura en un acceso digno a los servicios hospitalarios y que nuestros enfermos y pacientes puedan contar con las medicinas necesarias eso es un compromiso de este gobierno departamental y de estos 26 diputados de igual manera en este componente venimos hablando en este componente número 2 hay uno de los programas más bonitos que es el del agua potable y la electrificación nosotros no podemos hablar de calidad de vida nosotros no podemos hablar de salud nosotros no podemos hablar de alimentación y de seguridad alimentaria si las personas están consumiendo agua no potable ya les habíamos contado que solo el 18% de la población tiene acceso a agua potable y es un compromiso del gobierno departamental y de la asamblea departamental hacer todos los esfuerzos para que los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Antioquia puedan tener acceso al agua potable es así como el secretario de infraestructura física y la gerente de los servicios públicos del departamento de Antioquia durante la discusión del plan de desarrollo se han comprometido con el pueblo antioqueño que a pesar de las dificultades que tengan los municipios y los alcaldes algunos por estar en el plan departamental de aguas los otros por estar en el plan carrasquilla van a existir recursos y posibilidades para garantizar la construcción de acueductos multiveredales de apostarle al saneamiento básico y lo más importante que haya agua potable para todos y para todas ¿qué se necesita? que en la construcción de los planes de desarrollo municipales los alcaldes sean muy juiciosos incluyan dentro de su estructura y dentro de sus líneas programáticas el espacio para los recursos del agua potable que sean muy juiciosos en la evaluación realización y construcción de proyectos este gobierno departamental va a ser un gobierno de inclusión de participación pero si le va a exigir mucho compromiso a los alcaldes de que estructuren proyectos serios realizables que se les haga un acompañamiento que tenga las veedurías necesarias y que se garantice que los recursos que se otorguen no se pierdan nosotros vemos con tristeza zonas como el Uraba antioqueño como el occidente antioqueño como el norte de Antioquia donde en las zonas rurales algunos están en el plan carrasquilla y ya se han gastado los recursos y han comprometido vigencias futuras hasta dentro de más de 10 años privando a las poblaciones de que puedan acceder al agua potable al saneamiento básico y al alcantarillado la buena noticia que tenemos en esta noche para el pueblo antioqueño es que el gobierno departamental su secretario de infraestructura su gerente de servicios públicos los 26 diputados del departamento de Antioquia acompañarán a los alcaldes en ese proceso de gestión para adquirir recursos tanto en el departamento como a nivel nacional para garantizar que el agua potable sea una realidad seguimos avanzando en la tercera línea esa tercera línea la veremos después del siguiente bloque vamos a un corte y los esperamos Continuamos en diálogo abierto hablando de la línea 4 del plan de desarrollo Antioquia con inclusión social les hemos hablado de los dos primeros componentes y para hablar del tercer componente vamos a escuchar a un compañero que nos llama Gabriel Vélez desde Sabaneta Buenas noches Gabriel Buenas noches señores Primo que todo felicitaciones hombre y Muchas gracias Me alegra mucho por la renovación que ha habido en la asamblea departamental veo el interés que tienen ustedes hombre yo hoy soy diplomado en servicios públicos domiciliarios soy un hombre que trabaja también mucho la cuestión del medio ambiente tocaba el doctor ahora el doctor Arroyave el punto de las acciones comunales de las cuales las administraciones creo que sin excepción municipales lo tienen como un forging político quise quise lanzarme como miembro de ella aquí en el monito de Sabaneta donde independientemente me sentí muy aludido porque mucho interés maltratos malos manejos en fin la parte que le dio esa forma tan tan como te diría yo pues tan asociado por Dios no yo no tengo intereses y tengo la oportunidad de conocerme la mayoría del departamento de Antioquia ¿por qué razón? porque fui vendedor de libros y me caminé paso a paso a la zona de Urrabá más allá en la medio y el doctor le está tocando un tema muy importante sobre la cuestión del agua que interesante hombre que interesante y yo lo felicito pues y yo quisiera que y como le digo en las anteriores administraciones la política ya ustedes lo están diciendo muy bien los felicitos señores y a este gobernador también muchas gracias don Gabriel una feliz noche y siempre bienvenido a diálogo abierto bueno doctor Rigoberto vamos a hablar del tercer componente garantía en los derechos ahí queremos empezar a hablar cómo se va a entrelazar la sociedad la familia y el gobierno para ser garantes de los derechos fundamentales de todas y de todos se va a hacer mucho énfasis en la protección a la primera infancia y a garantizar los derechos no sólo de los niños y de las niñas sino también de los jóvenes y de los adultos mayores denos opinión frente a la discusión de este tercer componente cuál van a ser los alcances y cómo entrelazar la familia la sociedad y el Estado para garantizar los derechos va a permitir que verdaderamente todas las poblaciones estén dentro del proceso de inclusión social yo pienso que esta línea es muy importante porque tiene que ver con la niñez con la juventud desde la infancia es una obligatoriedad nosotros como Estado empezar a atender los niños por eso se requieren de unas políticas integrales que garanticen la alimentación que garanticen el estudio que garanticen el cuidado que garanticen la protección desde que el niño está en gestación ofreciéndole a la madre gestante sus temas de controles luego las vacunas así sucesivamente tener unos niños sanos completamente aliviados y con la posibilidad de ingresar a las instituciones educativas tenemos el cuarto componente mujeres participando del derecho aquí vamos a empezar a hablar de unos programas que van a ser mujeres sin miedo equidad de género como podemos hablar verdaderamente que en esta sociedad se le va a dar una prioridad a la mujer teniéndola como eje integral de desarrollo no solo del núcleo familiar sino de nuestra sociedad a ver yo creo que a la mujer se le está dando un manejo muy integral desde la niñez desde la juventud y lógicamente ahorita cuando ella viene liderando sus espacios a la mujer se va a atender no solamente desde lo integral para darle la oportunidad que sea reconocida dentro de la sociedad con iguales condiciones que los hombres una mujer que no simplemente sea subsidiaria en la parte del empleo sino que sea capaz de liderar procesos que incentiven y que generen oportunidades para ella se les va a dar la oportunidad lógicamente en todos los procesos democráticos hoy para nosotros es muy preocupante y triste es que las corporaciones consejos municipales asambleas departamentales el congreso de la república las alcaldías las gobernaciones estén la gran mayoría en manos de los hombres se ha perdido de pronto la oportunidad de tener ahí las mujeres por la discriminación por el alejamiento que siempre han tenido ellas por eso esta línea lo que hace es entregarlas capacitarlas y ofrecerles oportunidades para que lleguen a hacer lo que ellas quieren iguales a los hombres y tenemos dentro de esta línea 4 inclusión social en el departamento de antioquia un quinto componente que es el de la población incluida aquí vamos a ver el reflejo real de la multiculturalidad que tenemos en el departamento de antioquia y empezamos a hablar que va a haber un espacio para antioquia indígena cómo vamos a hacer para garantizar las condiciones de vida necesarias a los más de 32 mil indígenas que están repartidos en el territorio antioqueño ellos están asentados en más de 355 mil hectáreas en las cuales se encuentran los principales áreas de reserva del departamento de antioquia las principales zonas de recursos hídricos y las principales fuentes de recursos no renovables hablemosles cómo vamos a trabajar para esa inclusión de los indígenas en el departamento de antioquia yo pienso que a los indígenas se les tiene que garantizar la seguridad, la tranquilidad y su forma de hábitat ellos requieren hoy de que nosotros les ayudemos con tierra porque para ellos la tierra es vital el campesino indígena si sabe cultivar la tierra si nosotros no le ofrecemos esa oportunidad que en tantos años ellos la vienen perdiendo difícilmente los vamos a tener allá en su hábitat y seguramente pues ellos van a buscar cómo llegar a las grandes ciudades a ocupar las calles, a entrar en el vicio, a un sinnúmero de cosas que les es difícil adaptarse es difícil para ellos adaptarse. Creo que una de las propuestas que va a quedar dentro del plan de desarrollo es unos presupuestos y unos proyectos para que se entre a comprar tierra en la parte lógicamente de la salud hay que mirar cómo en la lejanía se les ofrece la seguridad social de acuerdo a como ellos la requieren, teniendo los programas médicos de prevención cerquita a sus casas, cerquita a su hábitat por la dificultad que tienen ellos para acercarse a los centros de salud o a los hospitales pienso que ahí hay un tema bien difícil, bien complicado pero que nos lo tenemos que meter muy duro para que ellos se sientan incluidos en este programa de Antioquia de la Más Igual Reto, garantizar que la población indígena cuente con las condiciones básicas de vida dificultades, esta población se encuentra sentada en lo más profundo de las ruralidades ellos son influenciados por los grupos armados ilegales cada vez que se generan dificultades con los cambios climáticos y con los desastres naturales estas poblaciones se ven afectadas el acceso a la educación, por tener una cultura, por tener un dialecto distinto al de la mayoría de los antioqueños y antioqueñas hace complejo que los planes educativos institucionales de las escuelas ellos se puedan adecuar el vestirse, el de tener todas esas costumbres diferentes es lo que ha hecho que ellos hay veces se sientan marginados del proceso de inclusión el reto de este plan de desarrollo es decir que no pueden existir fronteras, que no pueden existir diferencias ni por raza, ni por color, ni por condición social y eso es lo que vamos a buscar en este componente también se encuentra el de Antioquia Afro se encuentra el de Antioquia Capaz y se encuentra el de Antioquia Sexualmente Multidiversa contémosles ya de Antioquia Afro que es para nosotros un orgullo contar en el departamento de Antioquia con esta comunidad afro la mayoría de ellos hacen parte de la formación de nuestras niñas y niñas en todas las instituciones educativas Antioquia es capaz, va a ser toda la política pública para las personas con discapacidad móvil, mórbida o motriz o de conocimiento se les va a garantizar el acceso se les van a garantizar unos programas especiales de acompañamiento y hábleles usted y contémosles su opinión doctor Rigoberto sobre Antioquia Culturalmente y Sexualmente Multidiversa la población requiere de un tratamiento especial y de unas oportunidades en igual de derecho para toda esa población listo, excelente entonces hemos llegado al final de Diálogo Abierto nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!